hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimer con un vídeo más de PES 2018 y bueno un segundo intento con las leyendas del inter y del milán así que pues vamos a ver si hay suerte en esta ocasión y podemos conseguir ya uno de esos cracks tenemos 100.000 gps ahorrados está bastante bien porque como han puesto el evento este que cada día puede ganar 10.000 gps en el desafío online así que pues no está nada mal por lo menos eso pues te ayuda un poco y bueno aparte me han dado unas recompensas ahí de la PES league 20.000 gps me han dado y bien no me ha costado mucho ahorrar tengo unos saludos que los haría al final del vídeo así que pues vamos a empezar abriendo ya cinco leyendas no no quiere por favor cinco aperturas de aquí del agente este del inter de milán las leyendas y luego vamos a abrir las otras cinco con el del milán para no confundirlo porque no sé me quiero abrir de los dos me da igual sinceramente el porcentaje así que vamos a personal entre estos unos ya vamos a ver si se viene algo interesante ya porque no he tenido mucha suerte que digamos santo dios cerca del balón negro nos quedamos allí y nos sale un balón plateado para variar qué complicado que está esto dios mío mal y bueno si es que tu jugador yo ni los conozco sinceramente turco es este lo agregamos a los mismos de la club continuamos vamos a abrir cinco de una y luego vamos a abrir las otras cinco que queden del representante de las leyendas del milán y bueno los del aspecto selección también hay dios y dios mío qué complicado que está esto sinceramente no sé a mí no estoy teniendo mucha suerte perdonemos le pues vamos a esperar una pasa por ahí en la siguiente bola negra le voy a presionar y vamos a ver ahí están dos negras seguidas es que es increíble y dios mío bueno por lo menos sale un balón dorado vamos a ver quién es este pie izquierdo un jugador normal me sale dalberte si es que yo no lo conozco sinceramente este jugador como casi no miro mucho fútbol ya porque casi no tengo tiempo pues miembro de maclo tiene mucha fuerza explosiva y velocidad este jugador continuamos claro que sí ahí está perfecto nos quedan tres tiradas más de este agente de las leyendas del milán los míos pues no sé qué hacer sinceramente otra negra pasa por ahí aquí le vamos a presentar en este montón de amarillas y me sale otra plateada increíble dios mío qué complicado que es esto a mí por eso no me gusta estar mirando porque no sé prefiero presionarles sin ver porque así pues no estoy especulando ahí claro que sí miembros de maclo otro balón plateado me quedan siete tiradas así que pues todavía tenemos más un buen margen continuamos por favor en este en este en este vuelo que me tiene que salir un baloncito negro que sea sea lo que sea no importa si no es leyenda pero démosle ya qué montón de negras ahí es que sí es increíble dios mío qué barbaridad me sale otra balón plateado ay dios y este quién es web jugadores normalitos de luz y pues con los miembros de maclo continuamos y aquí parece que no vamos a tener mucha suerte en este representante de las leyendas del inter la última tirada de aquí y luego las que nos queden nos vamos a abrir en las leyendas del milán vamos a ver vamos a esperar un poco santo dios es que no me una negra por ahí se pasa otra negra tanto de otra negra otra negra otras dos negras ahí aquí le vamos a presionar vamos a ver que se viene que se viene otra plata no es que esto es imposible de calcular no no hay ninguna manera de poder calcular para que te llegue a salir alguna negra es que es muy random esto no sé si estará trucado pero bueno nos ha tocado sólo una dorada o no ninguna dorada creo ya que ni me acuerdo sinceramente con este representante de las leyendas del inter continuamos ahora con el de las del milán a ver si aquí tenemos mucha mejor suerte la que hemos tenido ahí porque ahí no nos ha salido absolutamente nada aquí sólo hay dos lo que son root bully y maldini esta vez y la voy a abrir con los ojos cerrados para no estar especulando ahí presionémosle ya por favor hombre ya no merecemos un baloncito negro ya bueno aquí por lo menos nos ha salido una dorada aunque no hay ninguna leyenda balón dorado en el agente de las del milán nos sale cara no música no nos ha salido jugador muy interesante la verdad tiene muy buen toque de balón o sea para el balón parado y todas esas cosas hacer tiros libres no está nada mal pero bueno tiempo de marlo queremos un baloncito negro que es lo que andamos buscando me quedan cuatro tiradas ya que rápido que se gastan los de pedidos mío no me la puedo creer claro que si continuamos dios mío complicadísimo lo veo el tema yo hasta el paro como va por ahora pero es que esto así ya está muy difícil presionémosle ya hay que tener mucha suerte porque está algún baloncito negro se viene una dorada bueno bueno nada mal por lo menos estamos sacando baloncitos dorados pie derecho tiene ahí bueno es que no me bueno me sale slimani jugador que es alto y para juego aéreo viene bien pero no lo sé pues yo yo juego más que todo por bajo rara vez hago centros y tiene 90 de cabezazos y se fijan pues para el cooperativo lo voy a usar a este slimani la verdad así que pues no está nada mal continuamos me quedan tres tiradas ya que rápido dios mío es que es increíble pagamos con gp dios mío si es que no estoy teniendo nada de suerte pero por lo menos lo estamos intentando que es lo importante creo que voy a hacer un último intento de este representante para tratar de conseguir alguna de esas leyendas porque quisiera sinceramente conseguir una de ellas hoy es un sábado yo si me queda tiempo para hacer un último intento pero no molina vamos por favor hombre que me salga algo bueno ya no una plata me viene este que lamentable que es esto dios mío no me la puedo creer ay dios y este quién es gustavo escarpa bueno para los miembros de maclough tanto dios se me acaban los gps me quedan cuatro tiradas dos tiradas más y nos vamos a ir con casi nada bueno ni siquiera balones dorados el único bueno que recuerdo ahí fue calanoglu lo demás ya ni me acuerdo pero démosle en 321 ya por favor que me toque un baloncito negro aquí ya otra dorada bueno por lo menos es dorada vamos a ver si es jugador interesante es que no me hubo este sí bueno lateral izquierdo rodríguez antes tenía mejor media de hecho creo que era balón negro bueno interesante vamos a ver sus números está jugando en el interés ahorita si ahora si no me equivoco tiene velocidad antes tenía mejor velocidad de lo que tiene ahora no lo sé 25 años de edad pues habrá que probarlo si alguien no tiene pues me lo puede recomendar si le ha servido así que pues no está nada mal recuperación de balón 80 ok perfecto lo agregamos a los miembros de maclough y la última tirada en el mil en el milán está jugando perdón que soy tonto en la última tirada del día de hoy santo dios que mal men casi nada bueno me ha salido sólo dos baloncitos dorados ahí calanoblo y lo que sería este rodríguez la última tirada del día de hoy a ver si podemos conseguir algo dios mío qué barbaridad pero démosle ya vamos por favor se viene baloncito negro se viene no cerramos con una plata que lamentable increíble en el segundo intento que no me sale absolutamente nada en este representante las leyendas de milano miembros de maclough santo dios qué pena pero bueno se ha hecho el intento como siempre que eso es lo único que podemos hacer no estoy teniendo suerte espero que ustedes estén teniendo mucha mejor suerte la que estoy teniendo yo y bueno los saludos del día de hoy son para ronaldo vía vicencio para facundo y también para pulpes así que ahí están los saludos del día de hoy muchas gracias por todo el apoyo que me dan y bien en muchísima suerte en sus aperturas de balones espero que les toquen esas leyendas que todos queremos y bien si les gusta el vídeo del día de hoy pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal también están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós